¡Nos vamos con Torrente de Gallinos! ¡El Tiempo Chitrés! ¡En el Gallino Tiempo Chitrés! ¡La salida juega para escuchar! ¡El hombre que vino la turma se tonto sí! ¡El Amito Voltrón! ¡El Capri! ¡Dónde estamos! ¡Sí! ¡Sí, que arremata! ¡Va a dejar el locutor bien! ¡Agua, agua! ¡Acha la guitarra! ¡Joder! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Las bandas de glía! ¡Las bandas de gloria, la casa! que yo soy de monte adentro. Y ahorita vamos a contarles la historia que nos pidieron la gente. La historia que les gusta mucho. Entre ballano y el mar, entre ballano y el mar, cerca del pueblo de Oquendo, hubo un accidente horrendo, del cual yo les voy a hablar. En un viaje regular, una familia salió en bota y se dirigió hacia el puerto de Coquira, y al regresar de la gira, la embarcación náufrago. ¡Algo muy grande! ¡Algo grande Jerónimo Sancho! ¡Guau, guau! ¡Gitana! ¡Oye, Javier Rizzo! ¡Manda, mi hermano! ¡Qué razón me da de los goloy! ¡Gitana! ¡Gitana! Porque vine yo, porque soy de la montaña Hecho, guitarra, carajo Brutal fereza endiablado Regó el nevado de Ruiz Y dejó su navegris Todo un pueblo sepultado Pero el mundo, condenado Contemplaba con tristeza A la niñita que presa Que entre lados sonreía Que libre solo tenía Las manos y la cabeza ¡Qué bien, guitarra! ¡Qué bien, Armando! ¡Qué bien, las historias! ¡Ay, mamita, Dios mío! ¡Ya se van a comer toda la carne que tuviera! ¡Tengo que ir para la fonda! ¡Jau, jau, jau! ¡Jau, jau, jau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Sanificado, mas nunca tuvo regreso, y este terrible suceso, nos tenía conmocionados. Los cuerpos de los ahogados, después de tanto buscar, los pudieron encontrar, entre la lama y la arena, solo pensar en leser, me dan ganas de llorar. Que Dios los tenga en la gloria, compadre, gente buena de esta área, Dios mío. Agua, 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 ay, gizarra. Y hoy, ya cansada de luchar, dijo a cada espectador, me voy con este señor, que me ha vendido a buscar. Mil gracias le quiero dar, por su lucha realizada, siento que estoy muy cansada. Se llegó el final de todo, y así quedó sobre el lodo, su cabecita doblada. Ahí están, dos grandes historias, señores y señores. Tremenda décima, del guerrillero heredano Llamito Bruchón, y el orgullo de la tronosa de Tonusia, Armandito García. Dos sonoras de guitarra de José Quiroz, y Pedro Casamá. Tónganle sentimiento, muchachos. Ahí es Luis Quintaro, ¿cómo anda, mi hermano? Y la gallada ahí, le doy el saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!